No voy a asistir, no voy a dar la respuesta de la herida, si ya venía aquí. El tiempo nos cambia la necesidad, de verme en tus ojos y más se me va. Una constante, imagínate, una estrella para los deslizantes, una constante, perdónate, la estrella es de la vida y la brindate. Desesperadamente sola, con mi corazón en la casita, no voy a asistir, 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 no voy a asistir.